Hola, buenos días amigos de Soluciones y Alternativas. Estamos aquí en la playa de Guayabitos, transmitiendo algo muy importante que les quiero decir. En nuestra vida nosotros tenemos que salir a distraernos. No todo es trabajo, no todo es estar en oficina, haciendo aplicaciones, haciendo ventas. Hay que también salir a disfrutar y estar aquí en lo que es la playa. Ese es un hermoso momento de estar relajados y estar aquí. Miren, por ejemplo, ahorita está lloviznando y está el mar muy tranquilo, ¿verdad? Los invito a que pasen un día, un fin de semana con su familia, ¿verdad? Aquí vamos a estar, si quieren venir. No olviden cuidarse, comer bien, tomar agua y esparcir, divertirse. Que tengan buen día, que Dios los bendiga. Mi nombre es Juan Carlos Ocampo. Éxito.